Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volvieron hacia a mi Te vi sin que me dieras Te abro sin que me dieras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la niña Saber que me olvidaste Pensar que en mi expresión El extraño de ti Y si de marco siguen Unido mi presencia Y sigo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la niña Saber que me olvidaste Pensar que en mi expresión El extraño de ti Y si de marco siguen Unido mi presencia Y sigo cien años Cien años Pienso en ti 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 Gracias.